Ahora si hermanos vamos a ponernos sobre nuestros pies en referencia a la Palabra del Señor. Voy a rodar que se dediquen a la primera de Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 2. Primera de Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 2. Hermanos, estamos comenzando una nueva serie, que es sal de la tierra y luz del mundo. Todo este mes vamos a estar hablando sobre la sal de la tierra y la luz del mundo. Yo voy a predicar este día y luego me hablo de Guatemala, el nombre se me escapa. Bueno, hermano, Mario Jurejo, Guatemala va a estar predicando en el próximo domingo. Entonces, esta es una nueva serie que estamos comenzando, que está aquí en primera de Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 2. Que dice, cuando los filisteros capturaron el arca de Dios, la llevaron desde que de ser a Astor. Y tomaron los filisteros el arca de Dios y la metieron en la casa de la luna. Y la pusieron junto a la luna. Ahora les voy a pedir que abren su Biblia a Mateo, capítulo 5, versículo 13, en adelante. Ahora nos pasamos al lado de Samento. Mateo, capítulo 5, versículo 13, en adelante. Y dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué serás salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y odiada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz, ni se pone debajo de una luz, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra en vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Dios que está en los cielos. Padre Santo, que estás en los cielos, unge mis labios, dirigen mis pensamientos, para que tu Santo Espíritu nos hable en esta luna. Padre Santo, estamos entrando en un mes muy crucial, el mes donde muchos eventos globales se van a llevar a cabo, y necesitamos, Señor, estar al corriente, lo que tu Santo Espíritu nos quiere decir. Oh, háblanos en esta noche, todo aquel que ha llegado, repuscando algo de parte de ti, oh, Señor, háblanos, Señor, no queremos salir como hemos entrado, sino queremos ser llenos de tu Santo Espíritu, y una fresca unción en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta noche es, somos o no somos, somos o no somos. Hermanos, la Biblia nos habla, que somos la sal de la tierra, y la luz del mundo, somos o no somos. Aquí la escritura nos habla de un tiempo cuando Israel, no estaba seguro, si era el pueblo de Dios de Adonero, o no era el pueblo de Adonero, o no era el pueblo de Adonero, estaba con un sí, o con un no. Hoy en la iglesia no sabe si somos la sal, o si somos la luz del mundo, y por eso yo hago esa pregunta, si somos o no somos, somos o no somos, nos dice la escritura, que somos la sal de la tierra, ser sal, hermanos, es, es o no eres, es o no eres, somos sal o no somos sal, si la sal desvanece, de nada sirve para nada, es lo que nos dice ahí, Mateo capítulo 5, la sal, preserva la integridad de algo, que estamos buscando, cultivar, preservar, eso es lo que es el cristiano, nosotros, tenemos un distintivo muy único, muy especial, porque cuando la sal se contamina, para nada sirve, dice la escritura, que cuando la sal se contamina, nada sirve, nada sirve, nada sirve, hermanos, la escritura nos dice, lo que no es sal, una sal no se puede contaminar con otra especie, porque ya no sirve para nada, por eso, en uno de los más antiguos pensajes de nuestro Señor, es Cristo, Cristo, Él nos comparaba con la sal, y nos decía, o vas a ser sal, o no vas a ser sal, y luego Él se dirige, a la ilustración de ser la luz del mundo, somos o no somos la luz del mundo, somos, somos del reino de los cielos, somos del reino de la luz, o somos el reino de las tinieblas, o estás o no estás, en esta mañana fuertemente nos hablaba la lección, sobre lo que es caminar en el reino de las tinieblas, lo que comienza con una semilla, y se extiende, y se desparrama, y nos consume, y no solamente nos consume, pero consume a todo lo que está a nuestro alrededor, por eso Jesús nos hizo esa comparación, nuestra luz en medio del mundo debe señalar al Señor, no a uno mismo, no a un prójimo, sino al Señor, porque la fuente de nuestra luz, es Jesús, Jesús, el enfoque es Cristo en nosotros, ha de ser como la, dice la escritura, como una ciudad puesta, en lo alto de un monte, un monte, y que debe de hacer, dice aquí la escritura, debe de alumbrar a todos, debe de alumbrar a todos, debemos estar ubicados en lugares claves, y cuando entramos en un sitio, cuando vamos al trabajo, cuando vamos a la fábrica, cuando estamos en el trabajo, nuestra luz alumbra a todo lo que está en la espalda del ojo, todo lo que está en la espalda del ojo, que hermosas ilustraciones nos da Jesús, que hermosas ilustraciones nos da nuestro Señor Jesús, la luz hermanos, es la misma presencia de Dios en nosotros, la misma presencia de Dios en nosotros, y no es por mérito ni es por obra, no es por mérito ni es por obra, porque es la luz de Cristo en nuestra vida, y la palabra que hace todo eso posible, es la gracia, la gracia hermanos, dice la escritura, bueno, dice ahí en la escritura que habla de lo que viene a ser la sal, poniendo la sal, cuando está sazonada, como debe estar sazonada, dice en Colosenses capítulo 4, versículos 5 a 6, andar sabiduramente para que los de afuera, para con los de afuera, reviniendo el tiempo, sigan vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis como debéis responder a cada uno, algo especial que es la sal, algo especial que es la luz, dice hablando de la luz, y esta es una cita, que deben ustedes considerar lo que dice ahí, Juan 8, no sé en cuanto a la luz, y sea la, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en equilibrio, ahí bien clarito, la pone bien clarito Jesús, el que me sigue a mí, no andará en equilibrio, sino que tendrá la luz de la vida, tiene la luz, yo no soy la luz, tiene la luz, usted no es la luz, Cristo es la luz, Cristo es la luz, y su luz está en los ojos, y alumbra todo lo que está en los ojos, lo que está en los ojos, y es una luz hermanos, que da vida, yo me voy ahora al antiguo testamento, para hacer, esta comparación de tinieblas y luz, como decía antes, Israel estaba luchando, con la inseguridad, Israel estaba luchando, con la inseguridad, no estaba seguro, si era el pueblo, del Dios verdadero, cuando son hijos, del Dios verdadero, Israel no estaba segura, que era, hija del Dios verdadero, y la Biblia nos dice ahí, en primera de Samuel, capítulo 4, que había líderes, que estaban torcidos, tenemos que tener cuidado hermanos, porque, a veces muchos, los problemas comienzan, con nosotros los líderes, yo voy a ser el primero, que lo voy a declarar, yo les he fallado a ustedes, en varias ocasiones, y yo tengo temor, porque un día, yo voy a estar delante, del tribunal de Cristo, y él me va a llamar a cuentas, y me va a decir, ven acá mamá, y yo te voy a pedir cuentas, de todo lo que tú hiciste, y todo lo que no hiciste, y gloria a Dios, que estamos en la gracia, porque si tuviéramos, cuidado, ya habiéramos sido consumidos, pero hermanos, la Biblia nos enseña, de un tiempo en Israel, cuando los líderes, no estaban bien, no andaban bien, es el tiempo del profeta, y sus dos hijos, mal tiempo, tanto que, traen problemas, al pueblo, porque mire, el pueblo, espera mucho, depende mucho del líder, y está dependiendo, que el líder esté bien, y que esté enseñando bien, que esté hablando bien, que esté dirigiendo bien, y dicen mucho, en este caso, primera de Samuel, capítulo 4, habla de un gran error, que había de liderazgo, y dice la Biblia, que había hostilidad, entre los filisteos, y los israelitas, y había un combate, donde habían salido, cuatro niños, cuatro niños, israelitas, a pelear, contra los israelitas, y la Biblia habla, que los israelitas, fueron abatidos, y dice la Biblia, en primera de Samuel, capítulo 4, versículo 3, que se invocó, se invocó una religión, donde estaban, los líderes, y los líderes, llegaron a esta conclusión, esta es la parte clave, de este versículo, y dice, cuando volvió, el pueblo al campamento, después de este, de este desastre, de esta, de esta batalla perdida, los ancianos de Israel, y estoy hablando del profeta, Elis, los hijos, hicieron esta pregunta, ¿por qué nos ha herido, hoy, Jehová, delante de los filisteos? ¿Por qué? Háganse esa pregunta, ¿no? Dios, cuando nos quiere corregir, nos trae una señal, usted debe de apelar, a esa señal, y decirle, Señor, ¿qué me quieres decir? Dice la Biblia, que se preguntaron, ¿por qué, nos ha herido, hoy, Jehová, delante de los filisteos? Y aquí viene la iglesia, aquí viene el error, esta parte, que puse en pantalla, dice, traigamos, a nosotros de Silo, el arca del pacto de Jehová, para que, viendo, viniendo entre nosotros, nos salve, nos salve, de la mano de nuestro Señor, un pueblo, que ha tenido, líder, líder, que sabe, que sabe lo que está pasando, yo voy a ser como un hermano, pero a Dios, también malo, los israelitas, pensaron, en que el arca, en sí, tenía poderes, sobrenaturales, pensaban, que el arca, los podía salvar, de la mano, de los enemigos, de Israel, el arca, no los cruzaron, dice, que sacaron, el arca, de Silo, y lo pusieron, enfrente, del campo, de batalla, salieron, 30 mil hombres, echando gritos, porque habían visto, el arca del pacto, y dice la escritura, que se, se emocionaron, como la pregadora del viernes, no se pierden, los cultos del viernes, este hermano del viernes, que nos trajo un prego, un amor, un sermón, complemento, de emoción, y convicción, los que están, aclarados en la convicción, no van a ser, movidos, los líderes, que traen, falsedades, o traen, esperanzas falsas, no, no le van a hacer caso, sino los emocionales, los que somos emocionales, ellos son los que, nosotros vamos a caer, los que somos emocionales, nos vamos a emocionar, está hablando, el líder, mira que bonito, habla, mira como se expresa, mira que alejo, tan hermoso, alto, muslo, oh wow, no se, dice la biblia, que esos 30 mil hombres, fueron, abatidos, dice la biblia, que el arca del pacto, fue capturado, por ellos, hermanos, si, el arca, no los pudo salvar, y ahora 30 mil hombres, estaban muertos, entonces hermanos, la biblia nos enseña, que debemos estar hermanos, empapados, con la palabra de Dios, empapados, con la palabra de Dios, no se atenga a nadie, aténgase a la palabra, que me dice la palabra, el arca no era un, amuleto mágico, el arca representaba, la presencia de Dios, el arca era el símbolo, de la presencia de Dios, el arca hermanos, estaba ubicado, en el lugar santísimo, el arca, era, símbolo de la presencia de Dios, así como cuando, Moisés fue, y vio de lejos, que la salsa, se consumía, pero no, no, no se consumía, y se acercó, y yo a los ejércitos, le dijo, quítate la sandalia, de tu pie, porque el lugar, que pisas, santo, eso es, el arca, eso es, ese es un lugar santísimo, ese es un lugar especial, donde uno entra, y siente la presencia, de Dios, yo no sé, pero yo sentía, la presencia de Dios, en la salamance, y creo que la hermana, que estaba aquí, le tenía que haber seguido, pero, está bien, está bien, yo sentía, la presencia de Dios, yo sentía, la presencia de Dios, la presencia de Dios, donde salga, no, la sangre de Cristo, la presencia de Dios, te va a salvar, no, el crucificado, que pones aquí, no te va a salvar, el panuelo, salgado, que aquí, como unos cuantos dicen, este, este pañuelo, te va a sanar, no te, no te va a sanar, la agua santa, tampoco te va, te va a sanar, mira, cúbrete con la Biblia, y crees que, las balas no van a pasar, si van a pasar, si van a pasar, hay gente que piensa, y yo, yo respeto a los hermanos, os ponen la Biblia, de frente de la sala, el Señor, presencia de Dios, esto no es, hermano, no es una, amuleto mágico, no sé, no sé, lo que nos puede salvar, lo único que nos puede salvar, es la sangre, amén, y nos puede cubrir, la santidad, y hermanos, el pueblo de Dios, sería un problema, de condición espiritual, estaban ellos, faltos, de la obediencia, fiel, que tenían que llevar, delante del Señor, y pensaban, que el arca, les iba a salvar, pero el arca, no, no puede salvar, yo he visto gente, que se toma esto, como si fuera una medicina, no, esto, esto no es nada, esto es un símbolo, del Espíritu Santo, ahorita vamos a, participar en la seda del Señor, este, este símbolo tan importante, pero es un símbolo, un símbolo, que representa, lo que Cristo, hizo la luz del Calvario, pero eso no te va, eso no te va a salvar, eso no te va a salvar, dice la Biblia, que 30 mil hombres, estaban con el arca, y no pudieron, protegerla, y cuantos años, no estuvo, el arca del pacto, bajo la custodia, de los sacerdotes, indefensos, y nunca, nunca, fueron, atacados, y perdieron, el arca, y por qué, porque los sacerdotes, estaban, cubiertos, con el poder, de Jehová, que cubría, a los, a los, a los sacerdotes, que llevaban, y traían, y dice la Biblia, hermanos, que cuando, los filisteos, capturaron, el arca del pacto, lo llevaron, al lugar, más, abominable, que usted pudiera, es, no olviden, lo que dice, si hay, el arca, el pacto, era el signo, de la presencia, de Dios, y ahora, los filisteos, lo llevan, al templo, de la imagen, idólatra, del Dios, Dabón, dice la Biblia, que lo ubican, delante, de Dabón, Dabón, era el Dios, de los filisteos, era un Dios, un Dios, un Dios, mitad pez, y mitad hombre, cabeza de hombre, y cuerpo de pez, y dice la Biblia, que los filisteos, querían comparar, los poderes, los poderes, del Dios, de los hebreos, con el Dios, de los filisteos, y dice la Biblia, que lo ubicaron, la arca, que ubicaron el arca, delante, del Dios, de la imagen, Dabón, y dijo, dice la Biblia, que después, volvieron, el día siguiente, y lo encontraron, postrado, Dabón, estaba, de los, cielos, y el reino, de las tibianas, el reino, de las tibianas, no puede, contra la presencia, de Dios, el reino, de las tibianas, se tiene, que lo obligan, el reino, de las tibianas, está, hasta la lluvia, fracasado, aquellos, que caminan, en el reino, de las tibianas, tienen un destino, y dice la Biblia, que levantaron nuevamente, los del reino, de las tibianas, no pueden levantarse, como se cuentan, y están cortas, que lo levantan, y dice que lo levantaron, otra vez, y se fueron, nuevamente, el día siguiente, pero esta vez, encontraron en la imagen, la estatua de Dabón, medio pez, cabeza de hombre, con la cabeza, decapitado, y solamente, el tronco, quedaron, las palmas, de las manos, quedaron cortadas, y aún así, los ministerios, no reconocieron, que el Dios, de los hebreos, era un Dios, superior a ellos, y por qué, porque el mundo, hermanos, el reino, de las tibianas, no quiere reconocer, aunque miren, ni nada, no quieren reconocer, porque quieren vivir, en su vida, perversa, en su vida, de perversidad, ellos quieren vivir así, ellos, tenían que haber reconocido, que el alcalde, el pacto, no podía salvar, pero representaba, la presencia de Dios, la oscuridad, y la luz, nunca se pueden encontrar, en la oscuridad, y la luz, es como el agua, y el fuego, nunca se pueden tanto, nunca se pueden matar, y aún así, los hombres, no entendieron, pero Dios, les envió a ellos, una plaga, y la peor plaga, se dice, que hay diez plagas, que sufrieron, los egipcios, y, la plaga, que Dios trajo, a este pueblo, no, aquí no tengo que pensar, era peor, dice la escritura, a nuestro español, clásico, que eran tumores, no eran tumores, dice, le dio el Samuel 5, 6, y se agravó, y se agravó, las manos de Dios, sobre los de Astot, y los destruyó, y los subió, con tumores, en un español, más corriente, dice, les dio, hemoróides, 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 yo nunca he tenido, hemoróides, pero yo no me he tomado, es un dodo, abuco, unas largas espirituales, que Dios va a la tierra, este día, no los mataba, no los mataba, pero como les dolía, se quere sentarse, y dice la Biblia, hermanos, que de ahí, de esa ciudad de Astot, lo fueron, y lo llevaron a, a Escrón, y dice, de Escrón, lo llevaron a, a los diferentes pueblos, de los ministerios, y a donde iba, el Señor les mandaba, la plaga, de los tumores, pero no eran tumores, eran hemoróides, llegaron al fin, llegaron al fin, que ya no queremos, pero nada, 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 con este, con este, con esta cadena, y dice, que vendían directamente, a Israel, que podemos hablar de la tierra, que nosotros somos, la sal de la tierra, que nosotros somos, la luz, nosotros representamos, hermanos, un reino de poder, poder, pero ese poder, hermanos, requiere obediencia, requiere, que nos mantengamos, hermanos, atentos, al Cristo, a quien servimos, nadie, puede servir, a los señores, nadie, puede tener, un pie en la iglesia, y tener, un pie en el mundo, no se puede, por eso, Jesús hacía, esa comparación, de sal, por eso, Jesús hacía, esa comparación, de luz, yo le doy gracias, al Señor, hermanos, por el cumpleaños, de esta jovencita, nuestro hermano, Tana, su hermano, como dice el hermano, Claudia, estos son dos jóvenes, que han, los conocemos, desde que nosotros, y como se han, desacriado, en la iglesia, que hermoso, hermanos, que las familias, se entregan a sus hijos, y ellos, dentro de la iglesia, se desarrollen, con muchos de ustedes, han de saber, yo no se si usted sabía, pero yo era el maestro, de la hermana Claudia, yo era su maestro, de escuela, de clase adolescente, hace 30 años, y que hermoso, que hermoso, es, ver a nuestra juventud, crecer entre nosotros, hay muchos padres, que no quieren, no quieren, parece que, tienen un punto, de vista de la iglesia, eh, una pena de tiempo, o mis hijos, no los quieren volver, porque se van a ser fanáticos, o, eh, mucha iglesia, y, se los van a, los van a enterar, y, nos van a obligar, y que triste, que triste, que muchos, de nuestros jóvenes, que ya no están, atrás, y los menos, eh, lamentablemente, perdidos en las tiendas, mucho, tuvo que ver, los padres, que no quisieron, envolverlos, estaba hablando, el hermano presidente, jóvenes, que quiere, eh, envolver, los jóvenes, que van a la conversión, para levantar fondos, para que vayan, hermano, invierta en sus hijos, invierta en sus hijos, esto, lo que es, estar en la iglesia, y tener, la, la, la fraternidad, en la iglesia, con los, los jóvenes de luz, los jóvenes de sal, es tan importante, es tan importante, es tan vital, la iglesia, hermanos, es el mejor, mejor lugar, para desarrollar, a sus hijos, para que se envuelvan, para que, quieran, eh, tener mentores, aquí entre nosotros, es el mejor lugar, y yo sé que muchos de ustedes, hacen lo que pueden, hacen lo que pueden, para, para invitarlos, para que vengan, y participen, y ellos, llegan a una edad, cuando llamo, no les puede decir nada, pero si podemos orar por ellos, si podemos orar por ellos, si podemos insistir, que el Señor, no nos va a dejar, que el Señor, nos va a alcanzar, porque lo que les toca, hermanos, es un destino, como la imagen, de la, de la, serán decapitados, serán destruidos, el camino, de la destrucción, hermanos, nos lleva al infierno, los que viven, y caminan, en las tinieblas, hermanos, tienen un destino, de destrucción, de destrucción, la luz, es superior, a las tinieblas, y, eh, la palabra de Dios, nos ha hablado, en esta noche, de que cuando, comparamos, lo que es de Dios, y comparamos, con lo que es del mundo, el mundo, no puede, contra Dios, Dios, yo sé que, la, el mundo, artístico, nos pinta, en las películas, de tanta tristeza, nos pinta, como unos locos, unos fanáticos, eh, que siempre estamos pidiendo dinero, evangelistas que roban, y, esas son las imágenes, que ellos tienen, de nosotros, los evangelicos, pero es triste, porque eso no es la verdad, eso no es la verdad, y que tenemos que hacer, hermano, tenemos que alumbrar, que tenemos que hacer, tenemos que hacer, sal, tenemos que cambiar, esa imagen que tienen, de la iglesia, que tienen de los hermanos, que aquí venimos, a perder el tiempo, no señor, aquí venimos a crecer, aquí venimos hermanos, para poder superar, las tentaciones del mundo, aquí venimos, a hacer todo esto, y yo quiero desrofiar, todos los que estamos, aquí en esta calle, que pensemos, en una persona, en un jovencito, en una jovencita, en un adulto, en una, una, una dama, que venía, pero ya no viven, de una familia, que traía a sus hijos, pero ya no viven, somos de luz, somos la sal, la sal de la tierra, somos de la luz, de la luz, de la luz, si hermanos, para terminar, me voy, al teólogo, Agustín, que decía, señor, líbrame, de ese hombre, manuario, líbrame de sí, Agustín, dijo, la mujer, decía, señor, sálvame, de mí misma, porque si, nosotros somos, nosotros, nosotros, el teólogo, no tiene que mover mucho, nosotros mismos, podemos destruir, y podemos ser destructivos, en sí mismos, entonces, en esta tarde, en esta noche, en este tiempo, de Santa Cena, cuando estamos pensando, en la crucifixión de Cristo, y estamos pensando, en su sacrificio, por nosotros, no olvidemos, somos la sal, de la tierra, y somos, de la luz, yo les envío, hermanos, que pasen, pasemos, a este altar, ahí en, Mateo capítulo 5, termina ahí, el capítulo 5, así, así, alumbre nuestra luz, delante de los hombres, para que vean, nuestras buenas horas, para que vean, nuestras buenas horas, y glorifiquen, a nuestro Padre, que está, años, vamos a darle gracias, a nuestro Señor, por las buenas horas, que hemos, hemos desenseñado, horas muertes, pero pensemos, si hay horas muertas, en de nosotros, horas muertas, que no funcionan, no trabaja, si estás, dando fruto, de una hora muerta, todo muerto, dile al Señor, en esta noche, Señor, yo quiero ser, como aquella persona, que alumbró, y dio buenas horas, y dio buenas horas, y dio buenas horas, meditemos hermanos, meditemos,